El voto por correo y de forma anticipada marca la tendencia en las elecciones de este martes en Estados Unidos. Y como nos cuenta Verónica Villafaña, en California el 45% de los votantes ya ha entregado su boleta por correo. El voto anticipado y por correo serán el foco central de esta elección en todo el país. En California más de 22 millones de personas se registraron para votar el 88% de todas las elegibles, una cifra récord en el estado. Y debido a la pandemia el gobernador Gavin Newsom ordenó enviar boletas por correo a todas esas personas elegibles. Los votantes californianos han respondido de manera sin precedentes con un aumento histórico de participación tal como se está viendo en otros estados. Más de 10 millones y medio ya regresaron sus boletas por correo en California. Eso quiere decir que ya el 45% de los votos ya fueron entregados para ser procesados. Y eso es sin contar cuántos han ido a votar en persona y continúan yendo a lo largo del día de hoy, desde que abrieron los centros de votación para sufragio anticipado el 24 de octubre. Esos números aún no están disponibles. Pero estas cifras preliminares indican que el gran interés por participar en las elecciones presidenciales del 2020, combinado con los riesgos de una pandemia mortal, están impulsando a tasas altísimas de votación anticipada. Desde Los Ángeles, informó Verónica Villafañe de La Voz de América.